¿Cuál es la posibilidad de ir a Paz y a La Habana? Y a mi hijo le he hecho un par de temas a Fidel Castro. El propio Mario Vanna. O sea, el hijo de Mario Vanna. Y por supuesto con la ayuda del padre. Entonces me dice... No me hace la gaucha de llevarme qué sería que Fidel Castro tenga en sus manos. Algo de nosotros, de mi hijo mío, de alguien de Jesús María. Encarpeté y después lo puse en una bolsita muy acogedora. Cuando llegamos al aeropuerto, preguntó dónde era la casa de gobierno, o sea, la Secretaría de Cultura, dónde lo podía relacionar, me podía relacionar con Fidel Castro. Y entonces me dice la chica, la despachante de Badona, me dice, ¿para qué será? Le digo, yo soy argentino y ahí hay una persona que es un almendor de Fidel Castro y le quiere hacer un obsequio. Entonces hicimos... ¿Todo eso en el aeropuerto? En el aeropuerto. Hicimos todos los trámites ahí, pim, pum, pam. Y el pasaporte mío no llegaba. Y viven dos personas, ¿viste? Y me dice, ¿usted es Montes? Sí, en Cuerpo y Álvaro. ¿Militares? Sí, de ahí, o sea, militares del aeropuerto. Policía Aeroportuaria. Exactamente, Policía Aeroportuaria. Entonces me dice, pero, ¿cuál es el motivo que es? Le digo, bueno, no te explico, pero todo esto ya había pasado ya un tiempo bastante prudencial. Ponele una hora. Y ya vino otra mujer más, vinieron dos tipos más. Y le digo, escúcheme, ¿cuál es el problema que hay acá? Yo ya medio, viste... No, ya te habéis enojado. Sí, sí, y ya medio, ¿cuál es el problema? Yo soy un hombre de bien, le digo. Y aparte de eso, he estado con personalidades mucho más importantes que el Papa, que Fidel Castro. Yo he estado con el Papa, le digo, ¿qué? Fidel Castro, me dice, ¿dónde está lo que usted quiere asegurarle? En la maleta, en la valija. Le dice, voy, saco las cosas, lo vieron ahí, lo escucharon y qué sé yo. Y a todo esto, viste, yo tenía varias fotos del Papa. Del Papa. Cuando vieron eso, a todo esto ya eran dos horas y ya empezamos a hablar de otro tema. Y bueno, ahí se apaciguaron las aguas, ya empezamos a hablar de otro tono y qué sé yo. Me dice, vaya a la casa, a la Secretaría de Cultura de Cuba. Y bueno, así hicimos. Casi te terminan metiendo preso por... Ni más ni menos, ni más ni menos. O sea, preguntar de Fidel Castro en Cuba es buscar el calabozo. Pero acotando esto, sacando eso, anda a Cuba porque está criminal. ¿Qué quiere que te diga?